Ve a través del tiempo, sea en este planeta o no, en otro tiempo o en este, donde aparece la causa del zumbido de los oídos. Como una bomba en este planeta. ¿Tienes algo en los oídos? No, que es como que el origen es de una bomba en este planeta, como algo que es. Ah, ok. Algo que sonó tan duro, ¿cierto?, que afectó el oído. Vea ese momento donde llegó esa impresión o viviste. Yo lo digo, me suena como oído china o tapón. Ok, excelente. Vamos a Hiroshima. Ve a través del tiempo si tú fuiste un soldado o fuiste cualquier persona o fuiste lo que tenías que ser. Revisa. Uno, dos, tres. ¿A dónde llegas? Sí, o sea, no sé si es el próximo, pero sí es como una guerra, ¿sabes? Una guerra, un soldado y, no sé, ahí es como eso. Reviso un soldado. Revisa si algún año se identifica. ¿1,417? 1,417. 1,417. ¿1,417? ¿Sí? Sí. ¿En este planeta? ¿En la Tierra? Revisa cómo... quién eras tú. Habla como de un soldado. Un soldado. ¿Algún país de ese entonces? ¿Alguna... algún reinado? No, 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 no. ¿Qué tipo de... como un estruendo? Ok. Revisa. ¿Cómo eres tú ahí? ¿Masculino o femenino? Masculino. ¿Masculino? ¿Algún nombre en especial? Lo pareció como un Samuel. Es algo parecido. ¿Samuel? Sí, dejémoslo, Samuel. Entonces, vamos a hablar con Samuel, tú eres Samuel, Samuel, ¿qué estás viviendo ahorita? Oh, no, es que es cómodo, es que tengo que correr por la vida. ¿Tienes armas? Es un niño, pero no sé si todo ha sido confuso, ya no sé si él es. Vamos antes de esa explosión, unos añitos antes, ¿cómo eras tú, Samuel? Como que vivía en el campo y como con familia, era un campesino. Un campesino. ¿Cuándo te van a llevar a la guerra, te fue muy duro dejar tu familia? Sí. Que nunca habías salido del sitio en el estado. ¿Nunca habías salido de ahí, de esa comarca? Nunca. ¿Cuántos hijos tienes? Dejé a tener un solo, pero tú no. ¿Tienes esposa? Como que uno está casado de padres, de hermanos, de amigos. ¿Tú es hermanos? ¿Qué más? ¿Tu papi y tu familia? ¿Tienes padre y mi mamá? ¿Tú ahí ya tenías hijos? ¿Ya tienes hijos? Uno solo. Uno solo. ¿Todos viven en comunidad, en una casa? ¿Trabajan en común? ¿Le temes salir de ahí, de ese lugar? ¿Cómo te afectó esa salida de tu casa? ¿Cómo te afectó esa salida de tu casa?